Hoy, en Experiencias Lanix en Casa, tenemos una bailarina de ballet que con mucho esfuerzo y dedicación ha llevado su talento a grandes escenarios de Colombia y el mundo. Con ustedes, Verónica Espinosa. Experiencias Lanix, hoy con Verónica Espinosa, Acción. Pues prácticamente desde la cuna, y casi creo que en este orden, bailar, caminar y empezar a hablar, desde ahí, Verónica Espinosa prácticamente ha llevado la danza en sus venas todo este tiempo y es un placer porque la verdad es que es impresionante todo el trabajo que vemos y es impresionante todo lo que hemos platicado, incluso detrás de cámaras con Verónica Espinosa. Bienvenida a Experiencias Lanix. Ay, muchísimas gracias, Manuel. Gracias por haberme invitado a hablar un poquito sobre lo que es mi trabajo, mi vida. La verdad, estoy muy feliz de que me hayan invitado acá. Y ahora, la verdad es que yo te digo cuál es el propósito del tema de Experiencias Lanix y es que buscamos historias de vida que sean realmente una inspiración para muchas otras personas porque tú sabes, a lo mejor lo viviste en algún momento, que a muchas personas les da miedo que tienen un sueño pero dicen, oye, pues yo ya estoy enluciendo A, mi sueño es B, pero como que les da miedo ir de A a B y no tienen, a lo mejor, ese espíritu que dicen, yo tengo esta idea y vamos. Entonces, historias de Experiencias Lanix, la intención es que inspiren a otras personas. Y empecemos pues prácticamente desde la cuna, ¿no? Naciste en Venezuela. Sí, nací en Valencia, Venezuela. ¿En Valencia? En Valencia, Venezuela. Así es la ciudad, el estado de Carabobo. La ciudad es Valencia, yo nací allí y me crié ahí hasta, mejor dicho, hasta los 16 años que ya fue que decidí venirme para acá a Bogotá, Colombia. Impresionante, por cierto, la carretera de Caracas a Valencia. Yo tuve la fortuna de conocer y de ir en carretera por esos rumbos y impresionante. Impresionante, a mí me encantaba. Me encantaba cuando se podía hacer eso, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, más bien. Y entonces, cuéntanos un poquito, nos estabas ya diciendo, oye, pues yo empecé casi creo que bailando y después caminando. ¿Cómo empieza esa curiosidad? Lo que pasa es que yo no sé, mi mamá, bueno, a mí me ponía mucha música de bebé, de Tchaikovsky, ¿ok? Y nos ponía como Lago de los Cisnes, Cascanueces. Y no sé, yo me quedaba más tranquila escuchándolo. Y vuelvo a repetir, no sé por qué, fue como encontré la palabra ballet. Y como empecé a bailarlo. Yo lo único que me acuerdo bien fue que yo vi como un video en blanco y negro en la computadora en ese tiempo. Y eran como unas bailarinas que estaban hoy en día, que es el ballet de Giselle. Y yo después de allí, fue como mi mamá, mami, ¿será que me puedes meter en ballet? Y mi mamá como, guau, pero ¿cómo conoces el ballet? ¿Qué edad tenías por ahí? A los tres años y medio, casi cuatro años. O sea, penita. Yo no encuentro, o sea, como el por qué, yo sabía eso, ¿sí? Y si fuera por ver a una Angelina bailarina o algo así como en la actualidad. Pero no, era más que todo como por ese video y por la música. Y lo bailaba, bailaba, hacía como imitación. Pero vamos a regresarnos. Perdón, ¿qué edad tienes? Yo tengo 19 años. Bueno, para que nos ubiquemos todos a los 19 años, la verdad es que recuerden, para los que nos están viendo, no había YouTube hace 19 años. No, ¿sabes qué existía? Mi Encarta. Había como una aplicación que se llamaba Mi Encarta. Yo me acuerdo porque era como jueguitos y ayudaba mucho como a asociar a los niños. No recuerdo muy bien, pero sí, yo coloqué algo y encontré un video. Y sé que es la variación de una de las ballets más bonitas que es Giselle. Y para lo que, ubícanos a todos porque Giselle, ¿de dónde es el ballet Giselle? El ballet Giselle es de la época del siglo XIX, sí. Es un ballet muy del romanticismo de esa época. Literalmente es uno de los ballets más conocidos, sí, del repertorio clásico. Y mejor dicho, hablar como de una niña que ya sufrió un poco el corazón, se enamoró. Pero como una traición ahí, te estoy resumiendo la cosa para no irnos más allá. Y ella fallece. Y hay un mito en ese tiempo de las Willys, que son las niñas que mueren a los 16 años y antes de casarse y todo eso. Y se quedan como espectros, que son los Willys. Entonces, esa es una obra que tiene dos actos. En el segundo acto es el que yo conocí, el ballet. Que es donde están las Willys, entonces, todas están como en un círculo y están bailando. Todas están como espectros y está Giselle. Entonces, bueno, ahí es una historia bien larga y bien bonita. Y pues por ahí fue cuando me enamoré del ballet, literalmente. Por esa música, yo recuerdo muy bien la música. Y entonces, tu mamá, cuando le dice eso, yo quiero ir, méteme a ballet. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace? No, mi mamá. Mi mamá, como es hoy en día, es como súper proactiva. Es como, bueno, pero vamos, hazlo. ¿Por qué no lo haces? Sí, como que yo me invento como, no sé, quiero irme hasta el fin del mundo. Y para poder lograr algo, porque tengo un sueño, ella me dice, claro, hazlo, ¿sí? O sea, haz ese apoyo. Y como, no te voy a decir que no, hazlo, porque yo sé que si lo sientes, te sientes capaz de lograrlo, lo vas a hacer. Yo le dije, vale, pero ella me dijo, bueno, pero tú también eres flexible, entonces vamos a meterte también en gimnasia, a ver qué tal, para probar esas dos clases. ¿Y estuviste cuánto tiempo, en dónde? Cuéntanos todo, 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 todo. Entre, ah, mira, lo que pasa es que en Valencia había un lugar que era de gimnasia arritmia. No sé si todavía está, como decidió, ah, bueno, ¿por qué no tomas clases de gimnasia para probar? Porque yo era muy flexible, como te digo, entonces también está bien probar como, eso es lo bueno, como cuando te apoyas como, bueno, prueba algunas otras cosas también, como, ¿sí? Entonces a ver qué es lo que te enamora, qué es lo que te gusta. Entonces, cuando me llevaron a Valet, no me pudieron inscribir, ¿sí? Como para empezar de una vez, porque yo ya quería empezar de una vez, y yo le había dicho exactamente a mi mamá, mamá, yo ya no quiero gimnasia, mami, yo quiero las zapatillas de Valet. Oye, es clara que yo quería era hacer Valet clásico, y las gimnasias sí me gustaban, pero para mí era, para mí en ese tiempo, cuando era chiquitica, yo me acuerdo bien que nada era lo mismo como sin las zapatillas. Sí, sin usar las zapatillas, sin los bracitos, ¿sí? Entonces, y la música, más que todo la música, que es como lo que enamora a un bailarín, ¿sí? Si no te hace vibrar la música, no puedes hacer vibrar tampoco con tu danza. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? En Valet hasta los 16, lo seguí así como en el colegio, ¿sí? Me gradué del colegio a los 16 años también, y de una vez también me estaba como graduando en la escuela. Yo estuve en dos, una se llama, bueno, que ya cerró en su tiempo, Nueva Era del Valet, hoy directora, bueno, no directora, es profesora, creo que en Amsterdam, y muy reconocida, se llama Sonia Fajardo, y me cambié a otra escuela donde la directora era María Rita Abuela, que era una de las profesoras que dictaba clases en Nueva Era, que hoy en día se llama Colegio Nuestra Señora de Lourdes, ¿vale, Lourdes? Oye, no, pero súper, súper afortunada de dos cosas. Uno, encontrar tu pasión súper temprano, y dos, que hayas tenido el apoyo en casa para que, ¿sabes qué? Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Que eso es algo, mucha gente a veces dice, no, es que lo que hago no me gusta, y no se dan la oportunidad de probar muchas, muchas cosas. Pero igual, tú probaste a lo mejor pocas cosas, pero fuiste bien afortunada en que desde el principio sabías lo que amabas, y tuviste el apoyo para empezar pronto, ¿no? Más de 10 años de entrenamiento, y ¿cuándo empiezan tus primeras apariciones en público? ¿Lo disfrutas, no lo disfrutas, te daba miedo, no te daba miedo? Mis apariciones en público eran desde también pequeñitas. De hecho, mi primera aparición en público, es que mi historia es muy, o sea, no, no todo el mundo la conoce, pero es muy loca, es un poquito extraña, porque yo en el colegio, yo recuerdo que empecé primer grado, ¿sí? En el colegio allá en Venezuela uno empieza preescolar, y después cuando va a entrar de verdad al colegio, es en primer grado, y hasta, pues mejor dicho, pasar como las camisas, los colores de camisa, no sé, el blanco, el azul, el beige, allá que son como los niveles. Apenas yo llegué, yo recuerdo que ponía mucha música al llegar al colegio, música de ballet, y yo recuerdo que yo iba hasta, como hoy en día en Paz Descanse, era como el que daba los buenos días, como, bueno, espero que tengan un excelente día en su mañana, en su colegio. Entonces era música de ballet clásico, y yo le decía, era cascanués, entonces la hago de los cines, o sea, que una vez me puse a bailar en la mitad de todo el patio, y el patio está lleno de todos los estudiantes, de todos los niveles, tanto de primero hasta sexto grado, que son niños de entre, mejor dicho, mi edad es hasta, ¿qué? 15 años, no, 13, 13 años más o menos, desde sexto grado, sí, 13 años. Imagínense, o sea, con los grandes. Y yo bailando con la música, en el medio del patio, bailando ballet, todo lo que aprendía, hasta que una vez me dijeron la directora del colegio, ella le dijo a mi mamá como tal, vamos a que ella se ponga su vestido de ballet, y nos haga una presentación de buenos días, bailando. Y no, mejor dicho, mi tutu, me pusieron mi tutu, me pusieron mis zapatillas, me maquillaron bonitas, y me pusieron a bailar en los buenos días. Y ya, extrovertida. O sea, normalmente otra directora de escuela hubiera dicho, señorita Verónica, vaya y fórmese a la fila. No, fue como, no, esto es un talento, vamos a aprovecharlo. Y yo recuerdo que el hermano, que te digo yo, que daba los buenos días, que mi colegio era salesiano. Entonces también rezaban, y rezaban los buenos días. Entonces me decía, eres un artista, vas a ser un artista. Entonces ahí salió como otras presentaciones, como con la escuela, donde yo estaba, que son habituales, diciembre y julio. ¿Y fuera de la escuela, cuál fue la primera vez? Con la escuela siempre habían, tienen que hacer las presentaciones, porque, pues, obviamente es con el tremendo teatro, ¿sí? El Teatro Municipal de Valencia. Gigante, entonces nosotros teníamos las presentaciones, entonces yo era el grupo de las pequeñas, obvio. Esa es mi primera presentación, no recuerdo exactamente el nombre. Hoy en día hablo con mi mamá y no se acuerda. Solo sé que andaba con mi tutu amarillo. Era un tutu amarillo, y después fueron poquito a poco creciendo esas presentaciones. Cascanueces, bella durmiente, muchos, muchos cascanueces, pasé. Oye, ¿y cuando das el salto así como que dices, ok, bueno, ya, yo ya tengo toda una preparación? ¿Cuándo das el salto a lo que tú considerarías ya tu salto profesional? Cuando inicié las zapatillas de punta, fue cuando por primera vez me habían dado mi... Como uno de los primeros solos, entre comillas, porque era un papel principal, pero no estaba sola, pero era como un solo, ¿sí me hago entender? Entonces era más que todo que te dan un papel de una variación importante. Una variación es como un baile, ¿sí? Un baile solo. Una variación, ¿ok? Entonces yo era la primera vez que usaba zapatillas de punta, y ya fue cuando me dieron esta, como esa responsabilidad. Eso fue como a los... Yo empecé las zapatillas de punta 8, 9 años de edad. O sea, entonces fue ahí cuando dije, no, yo quiero esto, lo quiero tomar, pero así, en serio, y yo tomé tan profesional que yo decía, tengo que ver videos a cada rato, quiero ensayar, quiero aprender más, y todo lo llevaba a la clase. Era la primera que entraba y la última que salía. Y claro, o sea, para mí, yo nunca me creí que era buena, nunca. O sea, nunca me creí que era buena, y todavía no me lo creo, porque la verdad es como, yo considero que mientras más te guste y más te enfoques, pues, lo que llega a los demás. Pero lo que tú sientas, más que todo, y lo que te mueve todas las mañanas a hacerlo, significa que lo estás haciendo bien. Entonces... Y eso es súper, súper clave. O sea, hay muchas personas que de pronto agarran y dicen, uy, es lunes, qué pereza de levantarme. Tengo que... Y están pensando en el viernes, ¿no? Y es bien diferente y es otro nivel de vida, y es otro nivel de... O sea, es otro nivel completamente, el tú poderte despertar y saltar literalmente de la cama porque estás emocionado por lo que vas a hacer. Y esas... O sea, hay pocas personas que tienen la fortuna de sentir eso. Y yo siento que cuando yo decidí, después de que me dieron esa responsabilidad del vale, que era Don Quijote, yo estaba haciendo de las driadas, también a las driadas, y yo recuerdo que después... Yo quería siempre... Hacían audiciones. Yo quería siempre ser como... Ganarme los papeles, sí, como la principal. Y poquito a poco iba ganando los papeles, sí, como principales, como... Tienen que ver a Verónica, ¿sí? Pero era más porque yo decía, guau, estos bailes, yo los vi por los videos de las bailarinas, y yo quiero hacerlo, y quiero hacerlos, o las quiero intentarlo, quiero esforzarlo. Y para mí el motivo de levantarme en las mañanas era... Vamos a hacer un día maravilloso. O sea, como... Me enfocaba a mi colegio, y enfocaba cuando tenía que irme corriendo al ballet y salir de última sudando, ¿sí? No importa con las ampollas, no importa. Y después devolverme en bus a mi casa, con mi mamá, que siempre se iba conmigo, todo el tiempo. Y para los que no estén familiarizados con tu material, aquí con la magia de edición, o sea, vean estas imágenes espectaculares, porque la verdad es que nosotros también estuvimos, estuvimos viendo mucho de lo que ahorita tienes publicado en redes sociales, y hay unas imágenes que, digo, yo admiro que el cuerpo pueda hacer eso. Obviamente es muchísimo trabajo, ¿no? Y así como es el ballet, es el fútbol, y así como es el fútbol también, pues a los que les gustan el tema de desarrollo de software, también ese desarrollo es un muchísimas horas de practicar y practicar y practicar hasta que vas perfeccionando. Y así es todo, ¿no? O sea, nada más que diferentes personas se enamoran de diferentes cosas. Tu primera aparición ya en público, de público pagado. Uy, cuando yo estaba en Venezuela, la profesora que se llama Vivian Varela, ella nos dictaba clase de preparación física, ella tenía su escuela, su mini escuela de ballet en el ítalo, ¿sí? En el ítalo venezolano. Y nada, y todo eso, pero tiene un espacio como de un área cultural. Entonces, tenían a sus niños, y la maestra siempre, ella siempre, siempre me apoya, y siempre le decía a mi mamá, ella es constante, tienes que apoyarla más, tienes que trabajar. Y ella me invitaba a que yo bailara como principal, y ella era la primera que me dio valor a mi trabajo, como al ballet, incluso no siendo la mejor, obviamente. Siendo una niña, a los 15, a los 14, ella me daba un poquito, me daba, y yo decía, guau, o sea, bien, es mi primer pago por bailar, y, y sabes, eso es muy bonito, porque, la verdad, yo no me lo esperaba, era más que todo, yo quiero bailar por amor al arte, entre comillas, hasta que, cuando vine acá a Bogotá, encontré que, sí se puede vivir del arte, del arte, de la danza, que ese es el salto más grande, profesional que he tenido, o sea, la verdad. Pero tengo que comentar eso de lo de, de la maestra, porque, creo que son las cosas que te llenan en el corazón, y te, y te hacen crecer, sí. Creo que esas cosas pequeñas, valen mucho. ¿Fue diferente el sentimiento, que tuviste cuando estabas por primera vez, en un escenario donde decías, oye, pues esto ya es pagado, ya es trabajo? Sí, lo que pasa, o sea, yo dije, wow, porque, yo no, yo no me creí nunca, como, bailando, en, en una, actualmente en una compañía, en ese tiempo, eh, es un programa de profesionalización, ok, eh, del teatro, sí, entonces, donde a nosotros, éramos, éramos en ese, la primera vez que estuvimos, estábamos, exactamente, si no estoy mal, eh, creo, ocho más o menos, ocho bailarines que habían escogido de, de toda Colombia, y, y yo, era la primera venezolana, ok, entonces, cuando nos dijeron, bueno, los vamos, ellos ya, ya, los que ya estaban ahí en el, ya en la, en el programa de profesionalización, porque ya venían varios años, como tres más o menos, yo estaba iniciando, porque quedé en la audición, y nos dijeron, fue como, les vamos a pagar, para que puedan, como vivir acá, en Bogotá, sustentarse, alimentarse, transportarse, pero muy bien, sí, y entonces yo dije, guau, o sea, me están, me están ayudando, me están, se llama una beca, una beca, sí, se llama una beca, y, para poder bailar todos los días, o sea, todos los días ir a entrenar, aprender a esos maravillosos maestros, tener la oportunidad de que si vienen compañías de afuera, poder tomar clases con ellos, y ver las funciones, y nosotros llegar a bailar, y que, bueno, nosotros también les estamos aportando, les estamos dando, para que ustedes puedan bailar, literalmente es como si nos estuvieran pagando, porque valoramos su trabajo, valoramos lo que hacen, y los estamos formando, para que, para que sean unos, sí, nuestra, nuestra representación, en, en este campo, de este programa que tenemos con el teatro, para mí, cuando fue la primera vez que yo bailé con ellos, fue como, guau, esto es otra cosa, si no lo hago bien, literalmente, yo siempre pensaba, me van a sacar, me van a sacar, me van a sacar, como quien dice, que lo despiden, una cosa así, ya, oye, mira, y de hecho, sabes que, acabas de entrar justamente, en un punto, de los que a mí me gusta detenerme más, porque, como te dije en el principio, la intención de esto, es inspirar a muchas personas, y a lo mejor, las personas que a ti, te ven en redes sociales, lo que piensan es, mira, ella tiene la vida súper fácil, y, porque baila increíble, y por un lado, este, la verdad es de que, hay muchísimo, pero muchísimo, demasiado esfuerzo, hay muchísimo entrenamiento, pero también hay muchas dificultades, entonces, yo quisiera que, con que nos compartieras justamente eso, o sea, en qué momento tú dices, cómo aplicas a la beca, cómo llegas a la aplicación de la beca, qué pensaste, cómo pasaste por ese proceso, si no lo compartes, créeme que ese es de lo súper más valioso, porque eso es lo que hace, a los demás, a las demás personas que nos están viendo, eso es lo que hace que digan, oye, no, pues es que todas la tienen difícil, pero la luchan, y la encuentran, y le dan, y lo sacan adelante, entonces, platícanos. Bueno, uno de los pasos más difíciles fue, gracias a mi hermana, yo estoy aquí en Bogotá, ¿sí? Porque ella fue la que me dijo, bueno, si tú no, porque en la universidad, yo estudié medicina en Venezuela, yo había quedado con mérito académico para poder estudiar medicina en mi ciudad, y yo había dicho, bueno, voy a estudiar medicina, pero yo tenía un año, o sea, como que me gradué este año, y el otro es que yo empecé a la universidad, entonces, ¿qué iba a hacer en ese tiempo? Entonces, yo ya había venido a Bogotá, y yo, como de vacaciones, como unas dos semanas, y había probado unas escuelas, cuando yo llegué acá a Bogotá, yo probé una escuela que se llama Valet Estudio, que es la directora Patricia Niño, yo recuerdo que ella me dio una beca, me dio una beca, y mi hermana me estaba ayudando muchísimo, para que yo pudiera seguir haciendo Valet, porque tenía que seguir estudiando, ¿sí? Tenía que seguir también, porque yo decía como, no me puedo parar, tengo que hacer Valet, porque es lo que me gusta y lo que me llena, y aprovecharlo estando acá en Colombia, entonces, pero yo no tenía nada, yo literalmente, o sea, como no tenía, tenía, estaba como expectante los tres meses, que estuviera en Bogotá, y ya devolverme, porque no tenía nada más, tenía que sacar papeles, y todo esto, hasta que una chica de la academia, que ella estaba también, estaba en el programa de formación, me dijo, como tú deberías aplicar, porque estaban haciendo justamente, y yo iba a hacer audiciones, y yo justamente, o sea, literalmente como a los días, ya se iba a cerrar la campaña, pues, yo agarrabo el video, así, súper natural, como, vamos a grabar video en la academia, súper sencillito, lo voy a editar, Valetcito, un poquito de contemporáneo, y a ver, lo envié, y me dijeron a los días, como sí, quedaste preseleccionada para la audición, y yo recuerdo que, que era como, como difícil, esas audiciones, porque, eran bastantes días, fueron bastantes semanas, creo que fueron como dos, tres semanas, no lo recuerdo bien, pero eran muchas personas, eran de la, la compañía, las chicas de la compañía, en ese tiempo, el programa de, de profesionalización, y estaban otras chicas de afuera, o sea, chicas de Colombia, de varios lugares, ¿sí? Entonces, yo era la única chiquita, la única de 16 años, y venezolana, y yo tuve problemas, desde el inicio, porque yo no tenía, no había venido, con el, con el seguro de, de viaje, como quien dice, la EPS de viaje, ¿sí? y no problema, tuve que buscarlo como loca, para, para entrar, entonces no pude ir al primer, el primer día de audición, tuve que irme al otro día, entonces llegué, perdida, pasé duro, porque era un nivel, mucho más alto, de lo que yo venía trabajando, en Venezuela, era otra cosa, e incluso, era un poquito más, de lo que ya también, estaba tomando en Bogotá, ¿sí? Porque, son niñas más grandes, eran chicas, mucho más grandes, y, recuerdo que cuando, hicieron la audición, y quedé, fue lo más bonito para mí, porque, quedaron, tres, de las niñas, que ya estaban, en la, en el programa, y entre yo, quedaron cuatro, simplemente, o sea, la única que entró de las chicas, fui yo, nueva, y otros chicos, claro, sí, cuatro chicos, hombres, porque eran, tienen que ser mitad, mujeres, y mitad hombres, y yo recuerdo que, la dificultad más grande, fue, no solamente, conservar, eh, quedarme allí, sí, porque, no era tan buena, era muy difícil, o sea, hoy en día, el maestro Jaime Díaz, es el maestro que yo más adoro, que estuvo conmigo, en el, desde el programa, era el maestro de ballet, me dice, o sea, como llegaste antes, que era difícil, era una batalla constante, pero, lo más difícil para mí, eran los papeles, porque al principio, tuve que, hacer un papeleo, inmenso, y llega, llegó un momento, hasta que, me, me dijeron, no podemos esperarte más, eh, tienes que irte, y yo, cuando vi eso, dije, pero no, y yo seguía, yendo a, a entrenar, estaba, me estaba preparando, para una función, que ya tenía en diciembre, o sea, ya venía trabajando, dos meses, y me habían esperado, casi tres, y yo, lloré, yo, mi hermana me ayudó, o sea, como no tienes idea, para yo poder, quedarme ahí, y, hasta que hablaron con el teatro, y, y consiguieron todos los papeles así, sí, poquito después, pero fue la constancia, fue mucho trabajo, y yo seguía esperando, yo, no, todavía no recibía, todavía no recibía nada, para poder, irme, todo lo que me daba, me lo daba mi hermana, para poder movilizarme, y todo esto, y tuve que esperar otros meses, para que me pudieran, porque era cedo, era extranjería, era pizza, era eso, y es cuando yo les digo, como a la gente, o sea, uno tiene que, igual, como que, a pesar de que, era muy difícil, era muy frustrante, o sea, yo, yo lloraba mucho, pero yo decía, yo quiero conservar esto, y la dificultad es de poder, movilizarse, poder, como, también comer muy bien, sí, porque, la exigencia física, del programa de profesionalización, y hoy en día, compañía es, durísima, difícil, y, gracias a que ellos, también me esperaron, y la, y la constancia de mi hermana, y el apoyo que me dieron, y, también poder dejar, esas dificultades, fuera de la, o, tras la puerta, sí, después, de la sala de ballet, afuera de la calle, sí, con los problemas, y, enfocarse, sí, y, hacer como que, la gente diga, bueno, wow, te lo mereces, sabes, te mereces, que estés aquí, y por eso te apoyamos, y el teatro mayor, por eso me apoyaba muchísimo, porque, yo siempre he querido, que ellos, vean en mí, que, que vale la pena, la espera, desde el inicio, que vale la pena, eh, el trabajo duro, y, ser extranjera, en este programa, y hoy en día, esta compañía, es, lo más, el orgullo que más tengo, en mi corazón, muy bonito, muy chévere, larga la historia, a ver, pero es que, es que, justamente, esas son las historias, o sea, esa es la parte de las historias, más valiosas, porque, en las redes sociales, lo que exponemos, es, es lo bonito, lo, o sea, creemos que, solo la parte buena, y para llegar a esa parte buena, siempre hay muchas dificultades, y esas son las dificultades, que a lo mejor, no todos visualizan, y por eso, a veces, ellos, cualquier, y estoy hablando de cualquier persona, que tiene un sueño, a veces, tiene también miedo, o siempre tiene miedo, ¿no? Y pues, simple y sencillamente, cuando cuentas historias, como la tuya, es, oye, pues que, van a haber dificultades, y seguramente van a ser muchas, y seguramente van a ser muy duras, y simple y sencillamente, es, hay que afrontarlas, y hay que perseverar, ¿no? Porque eso también es bien difícil. Y ahí te tomo la palabra, que no solamente, también son como, como estos problemas, a charlas que tuve, sí, como de, los papeles, y todo esto de ser extranjero, que es difícil, sino también aprender a desprenderse, de, de lo que has, de lo que has llevado, sí, por ejemplo, el trabajo que yo he llevado en Venezuela, no es el mismo que he estado trabajando acá, allá, estos maestros, que me tocaron de, de ballet clásico, contemporáneo, eran, mejor dicho, increíbles, y me tocó conocer contemporáneo, por ejemplo, hoy en día, la compañía es netamente contemporánea, sí, claro, está, tomamos clases, de ballet clásico, pero, nuestra directora artística, se llama Sara Stora, y, ella, ella se quedó para que fuera una compañía, que, que es hoy en día, una compañía de danza contemporánea, que se llama, compañía teatro mayor, compañía de danza teatro mayor, entonces, saber desprenderse también, como de, de esos miedos, como, no voy a poder lograrlo, sí, porque, muchas veces lo vas a pensar, otra cosa es que lo, que no te deja avanzar, sí, entonces, como, con dar la talla, a pesar de que seas la más pequeña, siempre querer dar un poquito más, si toca bajar de peso, porque, un tiempo, yo llegué, yo no estaba como, tan, tan delgadita, como las otras, chicas, me toca, me toca bajar de peso, bajar de peso, me toca, ser mejor en punta, se toca trabajar el dolor, porque las demás, tienes que, estar al nivel de las demás, te toca, trabajar el dolor, y, y eso era el trabajo constante, yo tenía, era, poder estar al nivel de las otras chicas, sí, desde el inicio, hasta, actualmente, yo digo, hay que estar, todas al nivel, y seguirse esforzando, entonces, eso es muy bonito, porque, más que una competencia, se vuelve como, tú, tomas esos referentes, como, de esas cosas buenas, que hace tu compañero, a tu compañero, y tratas de pegártelo, sí, como, y tú decir después, como, wow, esto, es porque lo vi, y lo aprendí, porque lo vi, porque pregunté, y porque, le metí el corazón, para dar un poquito más, entonces, cuando yo digo, por ejemplo, estamos encerrados, y digo, hay que aprovechar también, de auto obligarse, así como lo estamos haciendo afuera, lo estamos haciendo aquí adentro, esforzando, porque los sueños vienen así, se cumplen así, esforzándote, sí, y afrontando todas las circunstancias, hay personas que lo que prefieren hacer, es echarle la culpa a todas las demás cosas, a las circunstancias, y al exterior, y hay otras personas, que justamente es el espíritu, que tratamos de fomentar, que lo que dicen es, ok, dadas las circunstancias, cómo continúo, cómo me esfuerzo, cómo sigo avanzando, y esa es la parte admirable, de prácticamente todos los, todos los que hemos tenido la fortuna, de entrevistar acá, en Experiencias Lanix, entonces, pues por eso, son experiencias de vida, tú empezaste prácticamente, pues hace tres años, hace tres, cuatro años, Exactamente, yo empecé a los 16, sí, y he estado tres años, pues con la, en ese tiempo, y hoy en día, compañía, sí, también eso, entré en un tiempo maravilloso, de este programa, de esta compañía, porque se vio la transición, llegamos a pasar, desde que yo llegué, el primer año, era valedianza contemporánea, el segundo año, que estaba, que volvimos a audicionar, y volví a quedar, gracias a Dios, vino la maestra, Sara Storer, la directora, es inglesa, sí, entonces, ella trabajaba, con Cine Dance Company, ella, y justamente, nosotros hemos tomado clase, con ella, porque ella había venido, cuando la compañía vino, Cine Dance Company, ha venido en muchas compañías más, como la Australia Dance Theater, el Toronto, mejor dicho, y la conocimos a ella, y pues, se pegó muy bien, como el, al, a lo que, quería hacer, ¿sí? Entonces, en este segundo año, tuvimos nuestra primera gira, nacional, o sea, bailamos por, eh, Bucaramanga, Cali, Medellín, o sea, Barranquilla, algo que yo decía, wow, mejor dicho, nunca pensé, iba a conocer Colombia, y lo conocí bailando, y no solamente bailando, sino también enseñando, porque, la, como que a nosotros también nos tocaba, eh, dictar clases, como, sí, de danza contemporánea, a distintas ciudades, y era mucho más bonito, porque uno tenía el contacto, antes de la atención, con las personas, que iban a verlo, entonces, tomábamos, dictábamos clases, y, sabes, es, es súper bonito eso, ¿sabes? Como todo esto, todo ese tiempo con el, con el teatro, y, y también haya pasado de ser programa, a ser compañía, tú dices como, wow, y tenemos proyectos más grandes, y que todavía están ahí, ahí, la tentación. ¿Cuántas, cuántas obras llevan? Nosotros, con la, con Sara Storer, por ejemplo, sí, tuvimos nuestra primera obra, se llama El sueño Lilith, y claro, como toda obra de un inicio, como de compañía, se mantiene, ¿sí? Entonces, se mantiene por varios meses, ¿sí? Y nosotros, la primera vez que tocamos el teatro mayor, ¿sí? Porque nos daban el espacio del teatro estudio, que es un espacio más pequeño, nosotros habíamos estrenado, eh, ya obra de ballet, que era una, como, o quien dice, una transformación de nosotros, de lo que sería la, el ballet serenado, que es de Balanchine, nosotros le pusimos Rapsodia en azul, y tiene cositas, de hecho, tenía casi parecido el mismo traje azul, y tenía cositas parecidas a la música, pero nosotros la adaptamos, con el maestro y todo eso, y también teníamos en ese tiempo, en el primer año, teníamos otros dos maestros de, de contemporáneo, también hicimos obras de contemporáneo, pero obra como tal, eh, grande, de una obra completa, eh, de contemporáneo, se llama El sueño de Lilith, y de ballet, en ese tiempo, que era una, de 30 minutos, se llama Rapsodia en azul. Ya, pero, pero entonces nada más llevabas dos horas, según yo llevabas como cuatro. Sí, pero, a ver, lo que pasa es que nosotros, como mantenemos, como nuestros puertos, si me van a entender, si uno trabaja en una, una obra, por ejemplo, el sueño de Lilith, mejor dicho, presentarla, hasta, hasta en desayunos, con ejecutivos, ¿sí? La obra de Rapsodia en azul, tocó desarrollarla poquito a poco, y tocó postrarla hasta en Bancolombia, ¿ok? A los trabajadores de Bancolombia. Entonces, claro, no, no son miles de obras, porque son, son creaciones de nosotros, ¿sí? Entonces, es más, y las, y las van presentando para, o sea, digamos que dentro de la danza, es como, como en muchas empresas, ¿no? Hay que conseguir los fondos para poder tener el capital, para poderla presentar, y después tener la captación, y supongo que por eso es que hacen también ese trabajo, ¿no? Exacto. Nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos próximamente, unas funciones, pero que fueron por invitación, de, de, para poder presentarlas, ¿sí me hago entender? Entonces, muchas veces vienen siendo por invitaciones, que nos hacen, porque hay muchos contactos, sí, nosotros, lo bueno es que tenemos una excelente gestión, que, de buscar por aquí, por allá, para que la puedan presentar aquí, acá, hasta incluso vienen personas a que nos vean, y eso es algo muy bonito, porque, nos ponen siempre a prueba, siempre a prueba para que bailemos, bailemos. Este año, lesimos, no solamente no hemos presentado, en, las dos, obras nuevas que, por ejemplo, nosotros teníamos ya que, tener una obra nueva lista, para presentarla, estrenarla, y ya teníamos una obra, que la estábamos haciendo, con Giovanni Martínez, que, ya la habíamos terminado, que se llama Retorno, entonces, la íbamos a presentar, en el, en el Explose, pero no lo pudimos hacer, entonces, todavía no la hemos presentado acá, la compañía, todavía no ha hecho su primera función, de lanzamiento, la compañía como tal, porque, cuando hablamos compañía como tal, también, hablamos de personas nuevas, que se han integrado. Ya, ya, no, pues vamos a estar súper al pendiente, te voy a hacer tres preguntas, uno, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuándo nacen tus redes sociales? ¿Y por qué? ¿Por qué tuviste esa idea, de, de, de abrir a las redes sociales? Bueno, yo, a mí siempre me ha gustado, subir fotos, de hecho, como toda niña, en ese tiempo, me encantaba subir fotos a Facebook, hasta que ya, simplemente pasó a otro plano, y me encanta ese Instagram, y, yo empecé a usar mucho, mucho más Instagram, cuando llegué acá a Bogotá, pero no eran fotos profesionales, la verdad, eran fotos como, una que otra foto, más que todo, historias, como, en el, en la compañía, en el teatro, bailando, como, sí, como muy natural, en mis redes sociales, en todas, aparezco como, Verónica Espinosa, ok, en Instagram, es Vero Espinosa 18, y en Facebook, es simplemente, me buscan como, Verónica Espinosa, y, claro, está ahí, tienen que buscar el área de, por ejemplo, Bogotá, entonces, mis redes sociales, empiezan a ser importantes, cuando, eh, es Subero, Efraín Subero, que es del, como el creador, de este Ballerina Project, Ballerina Project, es un proyecto, que él creó, para, bailarinas, en Bogotá, y mostrar las bailarinas, que tiene Bogotá, en, los hermosos espacios, que hay, vale la redundancia, entonces, me invitó, y, por primera vez, me tomaron, unas, muy, muy, buenas fotos, fotos profesionales, de ballet, entonces, eh, pues, ahí nació, como el interés de, bueno, vamos a tomar más fotos, y él, pues, me fue metiendo, me fue metiendo, y me hizo integrante, del Ballerina Project, hasta que me fueron, me siguieron contactando, más, más fotógrafos, y yo, claro que sí, obviamente que sí, claro que sí, claro que sí, porque para mí, es, si uno tiene la oportunidad, de mostrar arte, incluso plasmándole una fotografía, para mí, es importante, y hacerlo bien, ¿sí? como con toda la intención, como, tanto, no solamente es una pose, sino, es, donde es, y crear una, una obra de, sí, como una, una pintura, como un arte, de verdad, ¿sí? Es muy bonito, muy bonito, como esas intenciones, las personas con las que, me topaba para tomar, para hacer fotos, y de ahí nace como, mi proyecto en Instagram, como, y todavía tengo fotos ahí guardadas, pero no, no las he subido, soy un poquito, es difícil, difícil, no soy tan constante, como quisiera, porque a veces, como, también pasa en otro plan, en las redes, cuando, me enfoco más, ¿sí? Yo creo que todo es pita y mitad, como, redes, pero otra cosa, es como, entrenarse, y pasar varias horas, entrenando, incluso en cuarentena, no estoy tan metida, en las redes, como quisiera, solo dictando muchas clases, eso sí. Esa es la parte que ya, me agarras el comentario, ahorita en la cuarentena, estás dictando clases por las redes, y estás dictando clases, de ballet, bueno, más bien, platícanos, dónde, cómo te pueden contactar, qué estás haciendo, todo. Mira que, lo que pasa es que yo ya, este año, yo como me, me abrí mucho más a la idea, de aceptar todas las propuestas, de trabajo, con otras, en otras escuelas, en escuelas, como quien dice, entonces, yo leí to clase, muchos, muchos lugares acá, en Bogotá, gracias a Dios, es muy chévere, porque, queda justamente, en mis horas libres, después de la compañía, en un tiempo que no fuera cuarentena, en tiempos de cuarentena, estamos, una hora más o menos, tomamos clases con la compañía, y tenemos, mucho tiempo, libres, y como, nos mandan a hacer trabajos, y cositas así, como para las redes sociales, videos, nunca paramos, pero en otro plano, nosotros, yo tengo que ser constante, con las otras escuelas, que están, que tomaron la iniciativa, de dictar clases virtuales, entonces, yo estoy dictando clases por Zoom, de hecho, dicto a todas las escuelas, las que te digo, las que me, yo las acepté el trabajo, y además, también me contactaron por allí, un canadiense, por ejemplo, estoy dictando clases, a un canadiense personalizado, entonces, yo también me abierto, un poquito más, a la idea, de dictar más clases, si tengo más tiempo libre, porque no, y a mí me encanta, porque, justamente, me queda bien, para yo entrenar, todo mi tiempo, qué sé yo, en la mañana, y tengo mi tarde, para poder, compartir, y compartir, y tomarme ese tiempo, yo soy de esas maestras fastidiosas, que le encantan, que le encantan extenderse, me encanta extenderme, y como poder enseñar, un poquito más, a fondo, así estemos en casa. Y la verdad, es que esa es la actitud, o sea, mucha gente ahorita, está en casa y dice, no, ya no puedo hacer nada, ya fue esto, y hay otra gente, que lo que agarra, está diciendo, estoy en casa, entonces, ahora, este, ¿cómo le hago? No, pues puedo dictar clases, ay, pero es que, ¿cómo le hago para cobrar? Ah, pues bueno, investigo, ah, pues está PayPal, está esto, está el otro, ah, listo, resuelto, ay, ¿y ahora cómo le hago? Si no tengo, no sé, una buena conexión, investigo, agarro, me acerco más al router, agarro y me investigo cómo conecto un cable, entonces, es cuestión de, ¿cómo, cómo afronta las situaciones y cómo, y cómo actúa, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre hay que buscar la manera de las circunstancias, ante los retos, seguir adelante, y esa es la actitud, o sea, esa actitud hay que contagiarla. Claro, y no hay espacio pequeño, no hay teléfono mejor, o sea, si hay obviamente otras, mejor dicho, cámaras, otras, laptops, otras cosas, pero de que tengas la oportunidad de poner, hacer lo mejor que puedas para tener una buena clase, reinventarse, es lo que mejor puedes hacer. Entonces, yo, por ejemplo, de pronto, no tenía trípode al principio, pero le he colocado bien para estabilizar el teléfono y conectarme, conectar la laptop, poner el sonido desde la computadora, tratar de que, buscar cuánto internet tengo y cuadrar para que no haya fallas, luz, tener una buena luz y listo, no tendré el mejor espacio, tengo un espacio chiquito, de hecho, no tengo, lo adicto clases en mi cuarto, entonces, pero sabes, es más que tú, poder buscar la manera de darles un buen espacio a las personas y que sienten que están haciendo un, te estás esforzando para ellos, ¿sí? E incluso, no tienen la oportunidad de que las personas que trabajen más con la conciencia, bueno, tú les explicas, mete el estómago, y no necesitas, no tienes necesidad de tocarlos, la necesidad es de que, bueno, entiende por qué el estómago tiene que estar cerradito, pegado para esto, y entonces, ahí es como cuando se vuelve más claro y es donde nos vuelve más fuertes para cuando regresemos y una de las experiencias más bonitas y locas es que la maestra Sara Storer nos dicta clases en inglés y ella es como Spanglish y yo, siempre, a mí siempre me ha gustado el inglés, pero nunca como que, nunca me ha gustado como firme en el inglés, pero a mí se me ha dado como fácil, yo lo entiendo muy bien y cuando me tocó, me escribió el canadiense, quiero tomar clases contigo y yo, actualmente, le dicto clases en inglés y no he tenido problemas y eso, entonces es reinventarse, no hay camino pequeño y todavía estoy aceptando por supuesto. Así que ya saben, hay redes sociales, ver Spinoza, por favor, escríbanle, pero bueno, te felicito muchísimo por esa tenacidad y por esa alegría que transmites también, ¿sabes? Eso habla de una gran persona y justamente esas son las historias que nos encanta compartir y comentar. Oye, pero ¿qué nos faltó comentar? No sé, dime tú, yo hablo muchísimo, mejor dicho, por allá es mi mamá y yo sabía que yo hablo hasta por los codos, o sea, literal. Oye, la verdad es que yo lo he pasado súper rico, pero pues nos vamos a platicar a lo mejor en alguna otra ocasión, yo creo que vamos a estar también dándote mucho seguimiento y de verdad que es una historia súper inspiradora, de nuevo, te felicito muchísimo por tu tenacidad, por tu esfuerzo, por tu lucha y principalmente por tu optimismo y por tu alegría. Te voy a interrumpir en algo cortito para yo terminarte, ¿sabes qué? Algo que no se hace hoy en día o si lo hacen pero no se toman el tiempo y es también agradecer porque no solamente es el trabajo de uno solo, de mí misma, no, si yo me esfuerzo y tal, también es el trabajo de varios. Yo agradezco muchísimo el apoyo a mi mamá, de mi hermana, el apoyo del teatro, el apoyo de Palé de Estudio también donde yo empecé acá en Bogotá, ¿sabes? El apoyo de esas personitas desde el inicio y hoy en día el apoyo está de mis maestros Jaime Díaz, ¿sí? Que para mí es, mejor dicho, yo lo adoro y es como tomarse el tiempo de agradecérselos porque si no, no sería la persona que soy hoy en día, no podría pensar como piensan en este momento, incluso poder aprender de ellos para poder dictar clases, ¿sí? Como ir un poquito más allá. Entonces, agradecer es la clave también para poder como ir poquito a poco a esos caminos que te llevan a realizar tus sueños y siempre, siempre ir más allá. Nosotros al final de Experiencias Lanic siempre pedimos que nos regalen una frase y justamente me encanta lo que acabas de compartirnos. cuando tengamos la oportunidad de regresar a donde normalmente grabamos, te vamos a pedir que nos las pongas por escrito. Ok, claro que sí. Oye, Vero, pues mil millones de gracias por acompañarnos. de verdad, muchísimas gracias y estoy muy contenta. Excelente, gracias por las preguntas que no fueron tan difíciles. Gracias, Gracias por ver el video.